En la historia del transporte terrestre existen dos grandes eventos que lo cambiaron todo. El primero de estos, claro está, la invención de la rueda y el segundo, la creación del Super Cub de Honda. Hoy hablaremos de este último. A mediados de los años 50, Takeo Fujisawa convence a Soichiro Honda de viajar a Alemania para que vieran dos motonetas, dos motos que estaban fabricando y vendiéndose mucho allá y que aparentemente, por lo que habían escuchado, coincidían con un modelo, un concepto que ellos venían trabajando ya hace unos años porque ellos querían lanzar una moto, pero no cualquier moto, la moto. Ellos buscaban el lanzamiento de una moto, la moto para todo, para hombres, para mujeres, para países desarrollados, países en vida de desarrollo, que sea fácil de conducir para todo el mundo. Y te preguntarás entonces, ¿y por qué no es un scooter? O sea, una pasola. ¿Por qué mejor no lanzar una pasola? Bueno, pues porque ellos también querían que además de que fuera fácil de usar, fuera de fácil mantenimiento, durabilidad y fácil mantenimiento. Y las scooters, históricamente de su fabricación, su mecanismo interno es muy complejo. Desde la transmisión automática hasta el motor, no es fácil de mecaniciar. Y ellos buscaban una moto que además de duradera, si era necesario, trabajar de mecánica, que cualquiera la pudiese realizar. Tras mucha investigación y desarrollo, en el 1958 se lanza la C100 Supercube, que a diferencia de lo que podríamos pensar por el nombre C100, no era eso, era una C50 en realidad, o lo que hoy conocemos como C50, porque era 50 centímetros cúbicos, 49 para ser exacto en realidad. Pero esa fue la primera Supercube lanzada, la C100, de 50 centímetros cúbicos, aunque el nombre era de 100. Cuatro tiempos, un cilindro, tenía unos 3.5 caballos de fuerza, encendido por patada y tenía tres velocidades. Esta moto, cuando se lanza, incluye una tecnología nueva, que es la transmisión centrífuga, que no necesitaba el embrague, o sea, el cloche, la maneta del cloche. Ahí vino lo extraño en la innovación, ya que era una motocicleta, no un scooter, pero no tenía maneta de embrague. Pero no era automática, o sea, era una mezcla como entre moto y scooter. Porque las scooters son full automática, esta era semi automática, no usaba cloche, pero sí tenía cambio. Tenía tres velocidades. Y obviamente, como toda una tecnología puede tener falla, en su lanzamiento tuvo falla porque le patinaba el embrague, el cloche. Lo que provocó que los empleados en ese lanzamiento, en esos primeros meses, los empleados de Honda coincidencialmente tenían unas vacaciones colectivas a las que renunciaron para visitar cliente por cliente y reparar esa falla que estaba ocurriendo. Tras la reparación de esta falla, el lanzamiento de ella fue un éxito después de esta falla. Porque en ese primer año de ventas, llegó a vender unas 30.000 unidades mensuales, convirtiéndose así en la moto más vendida en el mercado japonés. Representando el 50% de todas las ventas a nivel nacional en Japón eran de esa moto, la Super Q. Dos años después lanzan la C102, que es la misma versión, pero con un encendido electrónico. ¿Pero qué le hacía tan especial esta moto? Que, tras su lanzamiento, se vendía como pan caliente y todo el mundo quería una. Bueno, lo primero que debemos saber es que es una moto prácticamente indestructible. Honda aplicó en esta moto toda la filosofía de disciplina en fabricación, de elección de buenos materiales, composición. Se diseñó una moto para que, por ejemplo, ese sistema de la cadena tapada, con un visor, para que usted solamente tenga que engrasarla, de caña un día. ¿Por qué? Porque no recibía sucio del exterior la cadena y no había que dar el mantenimiento, como hoy en día que nosotros tenemos que estar lubricando o limpiando la cadena prácticamente mensualmente. En esa moto no existía ese problema, por ejemplo. Pero además de eso, sus materiales eran indestructibles. Era una moto cómoda, ligera, pesaba apenas 143 libras aproximadamente. La transmisión centrífuga representaba una gran ventaja para el caso, por ejemplo, de las mujeres, que en ese entonces no estaban muy familiarizadas con las motos, con el tema del cloche y el embrague. Y les gustó acceder a una moto que no usara el embrague. ¿Por qué? Porque simplemente tenías que acelerar y la transmisión centrífuga no accionaba los discos del cloche para mandar tracción a la goma trasera hasta que tú no alcanzabas la velocidad necesaria para arrancar. Así funcionaba esa transmisión. Eso hacía que tú pudieses conducir la moto con una sola mano y con otra sujetar algo, que eso es importante porque esa moto en los países asiáticos se convirtió en la moto por excelencia para los delivery. Los servicios de entrega la utilizaban. ¿Por qué? Porque el repartidor podía cargar en una mano lo que fuera a llevar y con la otra simplemente acelerar y frenar. No obstante, su mecanismo interno, la mecánica, lo hicieron lo más simple posible. Además de confiable, lo más simple posible. Pero como era una tecnología, un motor, una máquina, una transmisión nueva, ellos se encargaron de crear un manual único. Era un manual que abarcaba desde lo más básico hasta lo más complejo. Y además lo hicieron en todos los idiomas. Inglés, español, alemán, francés, japonés, chino, tailandés, todos los idiomas. Y ese manual lo distribuyeron por todo el mundo para que llegara a mano de todo el mundo. En ese manual, como les digo, estaba desde lo más básico, la descripción de la moto, lo mantenimiento básico, hasta los aspectos mecánicos más complejos. ¿Qué buscaron con eso? ¿Qué lograron con eso? Que todo el mundo, tanto los usuarios finales como los mecánicos, estuvieran en plena capacidad de comprender el mecanismo completo y mecaniquearla cualquier persona sin problema y sin complicaciones. Y efectivamente se convirtió en una moto muy confiable, tanto así que fue la moto utilizada principalmente para una campaña en 1963 por Honda en Estados Unidos para cambiar el concepto de cómo las personas veían las motos. Porque en ese entonces el concepto del motociclista era muy negativo en Estados Unidos. Pues con esta moto Honda hizo una campaña para cambiar ese concepto y lo logró. El motociclismo pegó tanto que en realidad Harley Davidson le copió la campaña también para de alguna forma contribuir a este cambio de concepto de imagen del motociclismo en Estados Unidos. Aunque cabe destacar que inicialmente cuando Honda entró a Estados Unidos no llevó esta moto a venta, llevó otras y justamente por la dificultad de venta que tenía, por ese concepto que la gente tenía del motociclismo en Estados Unidos, fue que lleva entonces la Supercube. Al inicio solo existían ocho motocicletas Supercube en Estados Unidos y eran de los empleados de Honda, que lo usaban ellos mismos. Pero la gente le llamó la atención, una mezcla rara entre motocicleta y scooter. Y ahí empezó luego a venderse y con ella fue que se hicieron la campaña porque vieron que le gustaba a todo tipo de público. Tres años después entonces de esa campaña, se lanza oficialmente la C-50 en Estados Unidos. Le tuvieron que quitar el Supercube porque había una marca de aviones allá, una compañía de aviones que tenía un nombre muy parecido y tenía preferencia ya por antigüedad. Así que la renombran, la nombran la C-50, que es como la conocemos nosotros porque era de 50 centímetros cúbicos y se empieza a vender en Estados Unidos. Tenía en realidad algunas mejoras técnicas, incluyendo un poquito más de potencia que su versión inicial. Y también ese mismo año se lanzó el C-90, ya con 7,5 caballos de fuerza. En el 69 se lanza el C-70 o como lo conocían en Estados Unidos, el Passport. En el 86 se lanza el C-100X, este sí ya de 100 centímetros cúbicos y fue el primer modelo en traer una transmisión de 4 velocidades. Para estos años existieron muchas variantes y otros tantos modelos que no fueron tan populares a lo largo de los años, como por ejemplo el C-86, el CT-110 Trail, que era para un todoterreno y muchos otros modelos y variantes que surgieron que si tratamos de abarcarlo en este video no daría el tiempo. Pero cabe destacar que hubieron algunos modelos, muchas variantes con pedales porque en algunos países había reducción de impuestos para los ciclomotores que llevaban pedales y del Supercube sacaron variantes con pedales para distribuir en estos países. En el 2007 se lanza una versión mejorada del Supercube C-50 y cabe mencionar que hasta el 2008 todos los componentes internos del motor de los Supercube se fabricaban exclusivamente en Japón. Ya después de ese año empezaron a distribuir responsabilidad a otras fábricas porque en realidad la demanda del Supercube nunca ha bajado, todo lo contrario, ha ido en aumento cada año. En el 2009 se lanza la Supercube 110 y en el 2011 se lanza la Dream 110i muy famosa en los países asiáticos y me parece que en Latinoamérica también tuvo su impacto. Si bien es cierto que ya para estos años la Supercube siempre ha sido el vehículo a combustión más fabricado y vendido de la historia de la humanidad para octubre del 2017 puso la meta para otros vehículos a combustión muy lejos ya que en octubre del 2017 se está fabricando la Supercube 100 millones y en el 2018 para celebrar los 100 millones de Supercube fabricados y vendidos en el mundo se lanza la Supercube 125 y también una versión mejorada de la Supercube C-50. Entonces, indiscutiblemente, siendo el vehículo a combustión más vendido de la historia de la humanidad y siendo un motor que ha sido de fabricación continua e ininterrumpida desde el 1958, evidentemente que algo ha de tener. Pero no hay que abundar mucho porque todos lo sabemos. Es una moto indestructible, una moto confiable. Incluso conozco personas, un saludo a Georgie, que la han corrido sin aceite. Que esa moto no da fallo. Esa moto es extraterrestre. La verdad es que Honda consagró su posición como el fabricante, el principal fabricante del mundo en motocicleta con esa moto. Así que, si te gustó el video, no olvides compartirlo. Deja tu like, comenta algún dato que sepas sobre la Supercube. Si tienes una, déjanos saber cuál tienes. Y no olvides, nos vemos la próxima.